Música Bueno pues esto es un taller de agricultura ecológica, un taller laboral de Cáritas y bueno pues lo que se trata aquí es de dar formación a personas en desempleo sobre la agricultura ecológica. Bueno pues se descubrió que se les podía dar a los chicos esa opción de formarse en agricultura ecológica. Fue un poco pues lanzarse a decir vamos a intentar ya no solo desde Cáritas dar comida, dar ropa, no solo vamos a vestir a la gente, no solo le vamos a dar de comer, sino vamos a intentar que ellos puedan darse de comer a sí mismos, es decir, que puedan conseguir un trabajo a través de este taller de tal manera que puedan subsistir por sus propios medios. Por ejemplo nosotros no utilizamos ningún abono inorgánico, nosotros el abono que utilizamos es estiércol de vaca y caballo mezclado y agua. Bueno pues tenemos un poco de todo, ahora justo pues tenemos la parte de verano, tenemos aquí los tomates, tenemos pimientos, calabacín, calabaza, berenjena y luego ya, bueno pues por aquí ya tenemos todo lo de invierno, que sería la lombarda, el brócoli, coliflor, repollo. Parte de lo que sacamos va a los economatos de Cáritas, al reparto a las familias, a los centros de Cáritas en Toledo y luego pues con el excedente que tenemos de ahí, pues lo que hemos empezado a hacer este año ha sido desarrollar una empresa de inserción. Tiene que tener un determinado porcentaje, un 80, 70, 80% de personas que estén en riesgo de exclusión social. La verdad es que yo nunca me había dedicado a esto, al campo y ha sido una experiencia muy bonita, se aprende bastante. Claro, hay gente que lo necesita mucho y pues es una forma de ayudar, me parece bastante excelente. Sí se nota la evolución de las personas cuando, desde que llegan, cuando pasan dos, tres meses, esa persona está más activa, está más viva, está más alegre. Cambia un poco la forma de ver el mundo. Es probarlo y hasta el que viene más reacio al final le gusta, porque ya te digo que es muy liberador. Es muy liberador de la mente el poder trabajar aquí en el campo, el trabajo físico también te ayuda a cansarte para luego poder descansar. Y bueno, pues eso, que no se lo piensen, que se animen y que vengan. Y ya está.